Con muchas capacitaciones, Procomer continúa su labor impulsando a las empresas en la zona sur del país. Para la encargada en Pérez Celedón, Laura Flores, hay dos grandes áreas que son muy importantes dentro de todo el esquema que se aplicará durante este año 2017. Vemos dos áreas, básicamente, una es el fortalecimiento de las capacidades para el potencial exportador y también el fortalecimiento para aquellos que ya están exportando para hacer más apertura a mercado y la otra área en sí, la más fuerte también, que es la promoción comercial. En este sentido, nosotros ya tenemos una cartera de servicios para el sector empresarial de la región Brunca en la cual tenemos alrededor de 11 capacitaciones programadas, totalmente focalizadas en ese fortalecimiento empresarial en temas de procesos de internacionalización, básicamente. Entre ellas tenemos el planeamiento estratégico, que es vital para que una empresa inicie su proceso anual. Una interesante pregunta es, ¿quién busca a quién? ¿Procomer busca a las empresas o las empresas buscan la asesoría y el apoyo de la promotora? Hay ambas vías. ¿Por qué? Porque nosotros ya a nivel regional vamos a cumplir 12 años de estar acá en toda la región. Bueno, pues obviamente hay muchas pymes que nos conocen, otras nos desconocen o otras se van informando porque nosotros atendemos todos los cantones de la zona sur y lo que sucede es que cuando hacemos eventos vamos retroalimentándonos de cuáles empresas están nuevas, cuáles han dejado de dar servicios y todos nos buscan de diferentes formas. Hay otras instituciones que también conocen la labor que hace Procomer y así es como nosotros vamos alimentando la base de datos. Entonces, como por todo lado, ¿verdad? Y es que dentro de un panorama donde todos quieren ver sus productos en los mercados internacionales hay dudas recurrentes dentro de los empresarios y que son evacuadas por la promotora de comercio exterior. Usualmente cuando llega una empresa o alguien, digamos, tiene un producto, entonces siempre viene con esa intención ¡Uy, yo quiero exportar! ¿Verdad? Entonces aquí lo que hacemos es un acompañamiento, un asesoramiento también donde les explicamos y vemos cuáles son las necesidades primero de la empresa porque aunque quieran exportar y tengan un buen producto no necesariamente tienen las condiciones idóneas para lograrlo. Entonces ahí viene una labor muy específica de nosotros donde empezamos a ver todas esas brechas empresariales que tiene la empresa y a partir de ahí les asesoramos en si tal vez tenga que entenderlo por el momento el MAC o debe participar el INA en el proceso o debe participar el MEC en el proceso. Dependiendo de la situación actual de la empresa, así nosotros vamos determinando en qué actúa Procomer o en qué puede actuar o apoyar otras instituciones de gobierno. La zona sur durante el año 2016 tuvo grandes noticias por las exportaciones que realizaron empresas de nuestra zona y otras empresas que también se convirtieron en la distinguida marca país.